Que te voy a tirar toda tu maldita ropa ya, coño, que tú me tienes harta, mamá huevo Coyo, ¿tú te crees que eso es lindo, coño? Tú dirías que ayer salí de tu casa, coño, y uno llamándote así como una maldita loca, coño En la mañana y tú le contestas el maldito teléfono ¿Ah? Y estas son las malditas horas, coño, que tú no le respondes a uno Mamá huevazo